41 pesos para el 40 Hola y bendiciones familia, mi nombre es Cándido Vier parte de lo que es esta familia Televida tu sabes, en el giroscopio estamos realizando este video simplemente para motivarte a que nos ayudes a seguir llevando este mensaje de vida hace unos días falleció una vecina de acá del barrio una señora mayor y esa señora siempre que me veía me decía te veo en televisión, escucho el mensaje de Dios por medio del televisor y quisiera decirte y motivarte a que nos ayudes colaborando con esta o sea, haciendo un depósito en esta cuenta que está aquí ¿para qué y por qué? porque este mensaje de vida que nosotros transmitimos ese mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones muchas, muchas personas lo reciben en sus hogares ayúdanos a continuar Televida te necesita el Señor cuenta contigo ayúdanos a que esas personas que reciben el mensaje desde su hogar sigan recibiendo ese mensaje de vida bendiciones